Los vecinos de Armellada están consternados por la muerte del joven de 14 años que desapareció el pasado domingo. Bueno, pues bastante porque es del pueblo y está ahí. Ay, me pongo nerviosa. Y bueno, la casa de ella y donde viven la había tenido un hermano mío, y luego la vendieron y la cogieron ellos. Y bueno, está la gente así bastante eso. Hombre, esto es una pérdida grande. Iba todos los domingos a misa con su madre porque su madre no está bien. Y el chico también parece que estaba un poquitín bajo de moral. Al parecer, el chico mantuvo una discusión con su padre porque llegaba tarde al domicilio. Tras el altercado, el joven cogió su bicicleta y se marchó. Desde entonces, no se supo nada del menor hasta que fue encontrado el vehículo al día siguiente. Eso es lo que se oye. Lo que ha dicho él, lo discutí con él y cogió la bicicleta y se marchó. Hombre, dicen que si vino un poco tarde, pero tampoco, no sé, si hubiera sido pa... De todas formas, el niño se veía así un poquitín cobarde. No sé si en realidad era que estaba un poco deprimido, iba con su madre siempre acompañando la misa y tal, que era donde más lo veíamos. El padre sí creo que dijo que le había pegado la bronca porque le había durado mucho el menú porque estaba esperando para comer, pero no sé más. Todo el pueblo, familiares, amigos y vecinos, se movilizaron para buscar al menor que finalmente fue hallado en el río. Ya me paró él según me vio y dice, no habrás visto por ahí a mi hijo. Y digo, ay no, acabo de salir y tal. Y dice él, es que ya falta desde ayer. Entonces ya le comenté yo porque vino mi hija, vinieron de Carrizo y dijeron que sin Carrizo buscaban a un niño. Y me dice él, ya fui yo que llamé a la Guardia Civil. Unas labores en búsqueda, pero labores con todo el interés, todo el pueblo y todos los familiares. El cuerpo fue visto flotando en el río por un vecino de la zona. Se avisó a la Guardia Civil que procedió a su rescate. En el pueblo todos lamentan la desgracia y aseguran que es una familia normal y que nunca se han metido con nadie.